Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo una review del 12-24mm de Sigma Art F4.0. Es un objetivo muy interesante, lo he probado en las tres situaciones en las que yo pienso que es más aplicable y en este video te voy a compartir mi opinión completa en base a varias semanas de uso. Si os acordáis chicos, hace un tiempo, igual hace casi dos años cuando estuve en Alemania, en Fotoquina, pude probar por primera vez este objetivo, el Sigma Art 12-24mm F4.0. Nada más probarlo me di cuenta de lo curioso que es, más que nada porque es un gran angular, pero al mismo tiempo no distorsiona lo que son las líneas rectas que muchas veces otros objetivos distorsionan. Y es un objetivo grande, pesado, no es extremadamente luminoso, pero creo que tiene cosas muy especiales. Básicamente hay tres situaciones en las que yo creo que puede ser muy interesante o creía y luego lo puse a prueba. Lo primero fue probarlo en fotografía de naturaleza, fotografía de paisaje, después lo probé fotografiando personas en plan retrato y después lo probé para fotografía de interiores en plan como si fuera para una inmobiliaria. Te voy a contar todo lo que ha pasado en estas tres situaciones diferentes y lo que he aprendido acerca de este objetivo mientras lo iba utilizando. Para empezar, la primera prueba que hice, las primeras fotos que hice con este objetivo fueron en el lago de Ginebra en Suiza. Este lago es muy bonito porque, no sé por qué pasa esto, pero es como muy azulado, como muy, los colores son muy fríos, pero es al mismo tiempo muy bonito. Estaba probando el objetivo para hacer una foto del lago, del paisaje, pero al mismo tiempo a 12 milímetros, a su distancia focal mínima, a lo más gran angular posible. Como bien sabéis, si utilizamos un teleobjetivo, un objetivo más largo, con más distancia focal, lo que pasa es que cada movimiento pequeño que tiene la cámara se amplifica, por lo cual tenemos que utilizar una velocidad superior para evitar que las fotos salgan borrosas. Pues cuando hacemos fotos con un objetivo contrario, o sea, un objetivo muy gran angular, lo que pasa es que conseguimos el efecto exactamente contrario. Todo el movimiento, todas las vibraciones de la cámara y de las manos se reducen muchísimo. Es esto lo que en este caso me ha permitido llegar a hacer fotos de HDR, de este paisaje. O dicho de otra forma, sin utilizar ningún tipo de trípode o estabilización, hice una serie de 7 fotos del lago, que después en Lightroom las he unido en una fotografía HDR con un alto rango dinámico, como bien sabéis. Me gustaron mucho los colores que conseguí con el cielo, el agua, la nitidez que se consigue en F4, incluso pues cerrando el diafragma. Debería de ser más nítido, pero es que es todo nítido, por lo cual no he notado mucha diferencia. Ya estoy como casi cansado de decir que son nítidos los objetivos de SIGMAR, porque cualquiera que pruebo, pues es súper nítido. Pero este también, claro, es F4, no es un objetivo extremadamente luminoso y es esto lo que lo hace especial para ciertos tipos de fotografía. También me fui al lado de un pantano en Bulgaria, donde había unos caballos corriendo, en realidad no estaban corriendo. Yo intenté acercarme para hacer unas fotografías curiosas de los caballos, pero al ser tan gran angular, incluso pasando 24 milímetros, no era suficiente. Estaba demasiado lejos de los caballos, pero en este momento unos perros empezaron a ladrar y asustaron a los caballos que empezaron a correr justo delante de mi cámara. Y todo lo que hice fue encuadrar bien, volví a 12 milímetros, hice unas pruebas en 12 y 24 milímetros en cuestión de varios segundos, haciendo fotos de esos caballos corriendo. Y salieron fotos súper curiosas. Lo que me llevó a pensar de que este objetivo es algo que no pensaba que iba a ser tan, tan, tan práctico para fotografía de paisajes, pero me encantó. Nítido, enfoque rápido y preciso, nada de aberración cromática. Yo por lo menos en todas las fotos que he hecho no he podido encontrar ningún tipo de aberración cromática. Es pesado, es un objetivo pesado y eso también ayuda a la estabilización, aunque la gran mayoría de la gente no estaría muy a gusto trabajando con un objetivo tan pesado. Es más bien para personas que van a utilizar principalmente este objetivo y pueden llevar alguno más por si acaso. Su funda es grande, no es como las típicas de Sigma Art que suelen ser pequeñitas. Esta funda es grande porque para entrar al objetivo pues tiene que ser grande, por lo cual ocupa espacio, es voluminosa y el objetivo es voluminoso. Es grande pero porque está construido para hacer lo que tiene que hacer. Es un objetivo diseñado para profesionales. Lo probé también en otra ocasión en la que tenía mucha curiosidad de cómo me voy a sentir yo haciendo fotos. Y aprendí muchas cosas que ahora voy a compartir contigo. Tuve la oportunidad de hacer unas fotos de una banda de rock ensayando sus canciones en una salita pequeña. Era muy pequeño el espacio y muy, muy feo. O sea, las fotos que estás viendo, aquí no ves video porque las típicas tonterías que pasan. Estaba tocando la cámara el día anterior y cambié la resolución a propósito. Por una cosa se me ha olvidado volverla a poner a 1080p y grabé, o sea, me grabaron en video en 480p. O sea, si los pongo en este frame pues saldrían así de pequeñitos, por lo cual me rayaron muchísimo. Pero bueno, os voy mostrando las fotos. Las fotos que hice eran un espacio realmente nada atractivo. La iluminación fatal, los colores, el ambiente muy mal y encima un espacio muy pequeñito. Lo que hice fue combinar el Sigma 12-24mm con el Flash Profoto A1 y rebotando la luz, jugando con todas las lucecitas que hay por ahí. Conseguí un equilibrio y las fotos que estás viendo no son épicas, pero te aseguro que son épicas en comparación con lo que serían de cualquier otra forma. Lo utilicé para fotografía de retrato. Pero básicamente esto sigue siendo retrato, aunque no ves la persona así de cerca, sigue siendo retrato para algunos que pueden dudarlo. Al hacer las fotos me di cuenta de algo curioso. Si tú pones una persona en medio sale genial, un poquito al lado sale genial, pero si llevas la cara a las esquinas ya sin distorsión. O sea, como que se alarga la cabeza o la cara y no queda muy bien. Por lo cual, solución, mantener el sujeto en medio del frame, en medio del cuadro o si son más personas, intentar juntarlas más al medio. Otra opción es pasar a más de 12mm, incluso llegar a 24mm, alejarte un poquito y hacer la foto bien. En este caso no tendrías problemas de distorsión. Pero es una distorsión curiosa porque sí distorsiona un poquito las caras, pero no distorsiona lo que son las líneas rectas de lo que estás fotografiando. Y es este el motivo, precisamente, el que me llevó a pensar de que sería un objetivo perfecto para fotografiar arquitectura o interiores. Tuve que hacer un trabajo para el cual tenía preparado mi objetivo más gran angular. El Canon 24mm f2.8 es el objetivo más gran angular que tengo, casi nunca lo utilizo. No me gusta su falta de nitidez y aberración cromática. Es un objetivo antiguo, ruidoso, lento y no preciso, pero es lo más gran angular que tenía. Entonces dije, vale, aquí tengo 24mm, aquí tengo de 24mm a 12mm, y sí, este es 2.8 y este es f4. Pero para conseguir esta nitidez, tengo que cerrar igual a 5.6, por lo cual perdería muchísima luz. Y dije, muy simple, voy a utilizar este objetivo, además es un caso perfecto para probarlo. Tiene que ser fotos de una casa rural para su perfil en páginas web como Booking y semejantes. Como ya sabéis, muchas de estas casas pues tienen fotos simplemente hechas con el móvil. Y no digo que con el móvil no puedes hacer fotos buenas, pero vamos a ver, cuando estás en un espacio pequeñito y cuando quieres vender un espacio pequeñito o grande, un piso, una casa, quieres que parezca más grande, quieres que se pueda ver todo de forma más amplia y eso no lo puedes hacer fácilmente con cualquier objetivo, con cualquier cámara, con cualquier móvil. Entonces dije, pues perfecto, voy a utilizar este objetivo. Y aquí es donde puedes ver cómo aplico también la misma combinación de este objetivo porque era de día compensando con el mismo flash de Profoto A1. ¿Por qué estaba utilizando flash en esta situación? Porque al ser tan gran angular, todo lo podría haber expuesto bien excepto las ventanas. Y a través de las ventanas entra luz muy fuerte porque era de día, pero dentro no era tan luminoso porque había luces pero eran muy suaves. Por lo cual estaba iluminando por dentro compensando con el flash y por fuera venía la luz del sol. Lo que pasa es que este objetivo es tan gran angular que el flash no podía iluminar toda esta parte. Estaba haciendo experimentos, diferentes configuraciones tanto del flash como del objetivo y lo que hice al final era compensar por las zonas oscuras que el flash no podía iluminar, corregirlas en Lightroom y rebajar un poquito la exposición de las zonas más expuestas del flash. De esta forma conseguí fotografías muy amplias de habitaciones relativamente pequeñas, pero haciendo que parezcan épicas porque la imagen es tan amplia que es que te encanta. La cama parece enorme. No hay que llegar a extremos porque yo podría haber hecho las fotos mucho más amplias y que parezca el espacio muchísimo más grande. No es esta la idea porque estarías engañando y si a esta casa rural le llegan clientes impresionados por las fotos y ven que es mucho más pequeñito de lo que parece, pues habría un problema y dejarían unas notas o unas reseñas negativas. Entonces había que jugar con este margen. ¿Hasta qué punto mostrar la visión más amplia posible y más bonita sin exagerar y sin engañar con la perspectiva? Te tengo que decir que todas las líneas rectas de las paredes, de los objetos que había en la casa salieron muy bien y yo pensaba que iba a usar un poquito de lo que es el 12 milímetros y más el 24, pero realmente ha sido al revés. Usé el 24 milímetros muy poco y en el resto de las fotos más que nada 12 milímetros. Pero hay algo muy importante. Este objetivo, como cualquier otro de Sigma, lo puedes montar en una cámara APS-C. Lo que pasa es que si tú lo usas en una cámara APS-C estarías perdiendo más de 50% de lo épico que es el objetivo. Ha sido diseñado para un uso profesional, por lo cual ha sido pensado para unas cámaras full frame. Cuando lo usas en una cámara full frame estás aprovechando lo máximo de su potencial. Toda la construcción ha sido pensada para un uso profesional. Es robusto. Este parasol no es algo que quitas y pones, sino que viene así con el objetivo porque sin él, el cristal, como puedes ver, sobresale y lo puedes romper o rayar muy fácilmente. Entonces este parasol se queda siempre fijo. No le puedes añadir otro, no le puedes quitar este. Es así. La construcción de la montura es buenísima. Y también lleva esta goma que llevan algunos objetivos profesionales que sirven para aislar de polvo y humedad. Tal vez algunos estarían preguntando, ¿y aguantaría este objetivo agua o lluvia? Mira, no te lo ponen, los de Sigma no te lo van a decir, no te van a decir si puedes trabajar con este objetivo bajo la lluvia. Nadie lo dice. Yo he trabajado con objetivos mucho más baratos y muy mal construidos bajo la lluvia, bajo un poquito de lluvia. Y te aseguro que con este objetivo podrás trabajar con bastante más agua cayendo. No lo hagas para jugar. Simplemente lo que te quiero decir es que si realmente tienes que hacer una foto épica y no te queda otra, lo puedes hacer. Creo que el peligro es mínimo tanto para el objetivo como para tu cámara si también está bien protegida. Su enfoque es nítido, preciso y rápido. Ya estoy como cansado de hablar de la nitidez de los objetivos Sigma Art y si tenemos que hablar de la construcción o del enfoque, prácticamente estaría repitiendo todo lo que estoy diciendo en otros vídeos porque no puedo decir otra cosa. O sea, no puedo decir otra cosa. Esta distancia focal pensaba que iba a ser más complicado utilizarla. Las únicas ocasiones en las que he tenido dificultad es cuando estaba demasiado lejos y me tenía que acercar. También utilizando el flash para hacer fotografía de retratos. Si tú tienes que hacer un retrato gran angular y estás a esta distancia de la persona, utilizando el flash, incluso en su potencia más mínima, es demasiado potente porque estás demasiado cerca así que hay que rebotar. Este es un detalle a tener en cuenta. Vas a estar muy cerca con este objetivo. Puedes utilizarlo para crear imágenes muy dinámicas. Si quieres fotografiar a una persona saltando en el aire, te puedes poner un poquito más abajo. Todo parece más lejos, se aumentan todas las distancias y se crea una dinámica muy curiosa. En lo que menos lo he probado es en vídeo. No he hecho prácticamente nada de vídeo y me hubiera gustado hacer algún vídeo comercial, profesional para algún restaurante o algún espacio de este tipo. No he tenido este tipo de trabajo en estas semanas mientras lo iba probando, pero me hubiera gustado probarlo. Así que si tú lo has probado para este tipo de trabajos, en plan de restaurantes o tiendas, me encantaría escuchar tu opinión. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha sido tan útil como yo pienso que sería? Lo último que casi se me ha olvidado comentar es el precio. El precio es alto. Es bastante alto. Esto no significa que es un objetivo caro. Porque el concepto de caro, para mí, por lo menos siempre es cuestión de calidad-precio. O sea, si un objetivo vale 2.000 euros, ¿me da suficiente calidad como para 2.000 euros? ¿Podré ir a rentabilizarlo? Sí. Vale. Pues no es un objetivo caro. Un objetivo vale 100 euros. Parece barato. ¿Pero podré rentabilizarlo con los trabajos que puedo hacer con este objetivo? No. Pues entonces no es un objetivo barato. Es un objetivo caro porque me va a salir caro. Entonces yo pienso de esta forma. Este objetivo no es barato. Tampoco es extremadamente caro. Pero, tanto su precio como su tamaño, su peso, su construcción y la idea detrás de este objetivo, lo clasifican como un objetivo profesional para personas que lo necesitan por lo que es. Entonces, como ya te he dicho antes, no es un objetivo para llevar por si acaso, por si lo puedes necesitar. Es un objetivo para tenerlo y utilizarlo como un objetivo principal para tus trabajos. Si te encanta la fotografía de arquitectura, de viajes, sí, de viajes, poder captar imágenes tan amplias debe ser algo épico. Tal vez en tu mente lo estarías comparando con otros objetivos granangulares más luminosos o más baratos. Por ejemplo, el Yongnuo 14 milímetros que está justo en medio de esto. O sea, este es 12-24, pues 14 milímetros está muy bien. Pero, por ejemplo, o va a ser más luminoso pero tendrá menos calidad o tendrá más calidad pero será manual. O sea, hay muchas cosas a tener en cuenta ahí. Existen objetivos de distancia focal similar pero un poquito más luminosos. Es verdad, pocos tendrán esta calidad y pocos tendrán esta calidad óptica en cuanto a la deformación de lo que estás viendo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque es lo que realmente aumenta su precio y es lo que realmente lo hace lo que es. Para hacer una comparativa de precios he escogido el Nikkor 14-24 milímetros, el Sigmar 12-24 y el Canon 11-24 milímetros f4. El Nikkor es 2.8. ¿Qué pensáis? En realidad el Sigmar vale 1.697 euros, el Nikkor 1.999 y el Canon 2.998 euros. Estos son precios actuales de tienda física. Podéis pensar, ya, pero igual el Sigma Art es más antiguo. No exactamente. El Canon ha sido lanzado en febrero de 2015, el Sigma Art en septiembre de 2016 y el Nikkor en agosto de 2007, lo que hace que el Sigma Art sea el más nuevo. Curiosamente tiene el precio más bajo entre los tres. Tampoco he probado los otros dos objetivos pero teniendo en cuenta que el Canon vale casi el doble, pues difícilmente podrá superarlo. Sería interesante hacer una comparativa un poco más técnica de los objetivos pero tampoco dispongo de los otros dos. Podéis buscar en foros donde yo he estado buscando sobre los precios y sobre la calidad y hay algunas curiosidades que tal vez os pueden interesar. Lo probé en todas estas situaciones en las que yo pensé que puede ser curioso aplicarlo, pero también me encantaría escuchar tu opinión. Si lo has probado o has probado algún objetivo semejante, ¿por qué no me comentas abajo para qué lo has utilizado, cómo lo has utilizado y cómo te ha ido? Especialmente si has utilizado este objetivo para tener más idea, tanto yo como los demás usuarios que están leyendo los comentarios. También te recomiendo echar un vistazo a estos dos vídeos que te pongo por aquí porque si te ha gustado este es muy probable que te gusten estos dos también. Si te ha gustado dale a me gusta, compártelo con tus amigos en las redes sociales, ellos también querrán aprender. Nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente vídeo chicos y hasta la próxima. Chao.